La entidad binacional Yacinetá hizo entrega a la Policía Nacional un parque de 80 patrulleras en acto encabezado por el presidente Horacio Cártes, donde también fueron entregados certificados a nuevos agentes del Grupo de Operaciones Tácticas Motorizadas, conocido como Grupo Lince. La capacitación de los 77 agentes también fue financiada por la binacional y estuvo a cargo de instructores de la Policía Nacional de la República de Panamá. En la oportunidad, el ministro del Interior, Ariel Martínez Fernández, destacó el apoyo recibido. Con esto se ha demostrado que la Policía Nacional paraguaya, cuando tiene a sus mejores recursos humanos, cuando tiene la inversión necesaria y cuando tiene los recursos para realizar su labor, no tiene nada que envidiar a ninguna policía del mundo. Las 80 patrulleras entregadas son de la marca Toyota modelo Etios completamente equipadas.